¡Hola amiguitos! Bienvenidos a nuestro pan cotidiano y estamos listos con el tema de hoy que lleva por título, el color no determina el valor. Vamos a abrir las biblias en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 9, allí se encuentra nuestro versículo de hoy que dice, recuerden que tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Nunca había visto los huevos blancos hasta que nos trasladaron a vivir a otro país. Hasta ese momento para mí todos los huevos eran pardos. Cuando vi esos huevos blancos en el supermercado por primera vez no me causó ninguna buena impresión. Me parecían desteñidos, desabridos y estaba segura de que su valor nutricional era inferior o casi nulo. Siempre evitaba comprarlos hasta que un día por emergencia no tuve otra opción. Con mucho pesar compré los huevos blancos y los llevé lentamente hasta mi cocina. Con temor los partí pensando en encontrar algo que no sería de mi agrado. Y cuando se reventaron, vaya sorpresa, por dentro esos huevos blancos eran exactamente iguales a los huevos pardos. Entonces tuve curiosidad de saber por qué algunos huevos son blancos y otros son pardos. La respuesta es muy simple. Las gallinas de plumaje blanco ponen huevos blancos y las gallinas de plumaje marrón ponen huevos pardos. ¿Hay alguna diferencia? Pues sí, su cáscara. ¿Pero hay alguna diferencia en su interior? Ninguna. En su interior los huevos se ven exactamente iguales. En el color de su cáscara no tiene nada que ver ni con la calidad ni con el sabor ni con el valor nutricional. En su interior los huevos son iguales porque todos pertenecen a la misma familia. Algunas veces, eso también puede suceder con las personas. Muchas veces tenemos cierto prejuicio con lo que vemos por fuera de las personas y nos imaginamos cosas de ellas. Solo al ver su piel, su ropa, su condición por fuera, podemos pensar que tienen menos valor. Pero nos olvidamos de que todos somos formados y formamos parte de la misma familia. La familia de Dios, así es. Todos somos hijos del mismo Padre Celestial. Él los creó para amarnos y respetarnos como hermanos. A pesar de nuestras diferencias externas, si eres alto, bajo, blanco o moreno, tu valor no tiene nada que ver con tu color o tu condición. Entonces, ¿cómo debes tratar a los demás? Dios no tiene favoritismos. Él nos ama y respeta a todos. ¿Y tú? Sé que sí también, amiguito y amiguita, así que junta tus manitas, cierra tus ojitos para hablar con Dios. Señor, Dios, buen Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, porque hoy nos enseñas una lección importante. Que el color, la raza, la etnia de donde nosotros provenimos no determina nuestro valor. Nos enseñas que todos, diferentes, así como somos, formamos parte de la misma familia. Tu familia, la familia de Dios. Somos hijos del mismo Padre Celestial que nos creó para amarnos y respetarnos como hermanos a pesar de nuestras diferencias externas. Gracias, Señor. Ayúdanos a respetarnos y a respetar a los demás como a ti te gusta. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amiguitos. Recuerden compartir este devocional y los esperamos mañana aquí en nuestro pan cotidiano. Chao, amiguitos. Que el Señor los bendiga. Amén.